Hola amigos, en este vídeo vamos a ver un sencillo experimento de química, vamos a analizar el alcohol metanol para determinar si lleva agua o por el contrario es puro. Los que os habéis metido en el tema del biodiesel, aquellos que vayáis a hacerlo en un futuro, sabéis que hace falta metanol para convertir el aceite en biodiesel, pero ese metanol tiene que ser puro o casi puro, de un porcentaje del 98% mínimo, de lo contrario el agua presente va a arruinar la reacción, sabemos que el agua es el enemigo número uno de fabricar biodiesel en la fase de transesterificación, después con los lavados ya no importa el agua, de hecho es necesaria. En fin, muchos me habéis preguntado acerca de este tema, de la pureza del metanol, oye mira que a mí no me viene en la etiqueta el porcentaje, otros incluso viniendo no se fían, y no es para menos porque tampoco es extraño el timo. Bueno, la pregunta es, ¿existe una manera casera, pero no por ello menos eficaz, de determinar si un alcohol metanol es puro? Sí, la hay. Esto es sulfato de cobre y es la sustancia que voy a utilizar para analizar mi metanol. El sulfato de cobre lo podéis comprar en una buena drogería o si no en un establecimiento de productos de agricultura, puesto que esto se utiliza como fungicida, como alguicida, y bueno, tiene muchos más usos, pero aquí en este tipo de establecimientos de donde lo podemos encontrar. Las precauciones para manipular este tipo de sustancia son, en primer lugar, impedir que entre en contacto con nuestra piel, no es que sea especialmente corrosivo, como la sosa cáustica, ni mucho menos, pero sí es irritante, especialmente para las mucosas, y por supuesto nada de ingerirlo. No es combustible, no es explosivo, y tampoco muestra una reactividad especial con ninguno de los productos que vamos a usar aquí con él. Bueno, fijaos en el color azul tan intenso que tiene, esto es debido a la presencia de agua en su interior, cada molécula de sulfato de cobre está asociada a cinco moléculas de agua. Esta agua puede ir fuera fácilmente, por el simple procedimiento de calentar esta piedra en un horno doméstico, a unos 100, 110 grados, no es necesario más calor, y veréis cómo va perdiendo el color azul, quedándose completamente blanca. En ese momento podemos decir que está deshidratada. Vale, pues si esta piedra ya deshidratada, blanca, la dejamos a la intemperie o la sumergimos en un recipiente que contenga agua, va a volver a recobrar el color azul, puesto que absorberá el agua. Bien, pues vamos a aprovechar esta propiedad del sulfato de cobre para analizar nuestro metanol. Y vamos a hacer un experimento práctico ahora mismo. El experimento consiste en introducir en este frasco metanol, que vamos a analizar, y una de estas piedras ya deshidratadas, y cerraremos. Dejamos un día, dos, y vemos qué es lo que ocurre. Si la piedra blanca sigue blanca, es porque el metanol no contiene agua y es bueno para hacer biodiesel. Si por el contrario vemos que el sulfato de cobre ha vuelto a su color azul, es porque el metanol contenía agua y no es apto para hacer biodiesel. Vamos a hacer el experimento por partida doble. En un frasco voy a poner metanol, el mismo que utilizo para hacer biodiesel, por supuesto una piedrecita de estas blancas ya deshidratadas, y en el otro frasco voy a poner el mismo metanol, pero voy a añadir intencionadamente un poco de agua para ver cómo evoluciona la piedrecita blanca que también pondré aquí. Dame unos minutitos que voy a deshidratar unas pocas piedras de estas. Bien, he seleccionado una temperatura de unos 110 grados, y voy a introducir en el horno un par de piedras de sulfato de cobre para deshidratarlas. En un momento perderán su color. Ya van apareciendo puntos blancos, señal de que la deshidratación va en progreso. Esto se puede decir que está completamente deshidratado, así que voy a guardar cada una de las piedras en uno de los recipientes que voy a utilizar precisamente para hacer el experimento, y así impedimos que capte humedad de la atmósfera y se vuelvan azules prematuramente. De todos modos, el experimento voy a proseguir con él, lo voy a hacer inmediatamente. Ya tenemos aquí los dos tarritos, cada uno con su piedrecita de sulfato de cobre deshidratado. Vamos a poner en cada uno de ellos una pequeña cantidad de metanol, justo para cubrir la piedra, un poquito más. Este es el metanol que utilizo para hacer el biodiesel. Este se supone que no tiene agua. Y voy a añadir a un tarro y al otro. Pero a este le voy a poner una pequeña cantidad de agua. Y ahora los cerramos bien. Para no confundirme voy a etiquetarlos. Este que contiene el agua, lo voy a poner una C de con agua. Y a este una S de sin agua. Y todo lo que tenemos que hacer es esperar un día o dos a ver cómo evoluciona el sulfato de cobre. Esto lleva ya un día y no es necesario seguir. Vamos a ver el resultado con el metanol sin agua. El sulfato de cobre sale blanco, es decir, sin hidratar, aquí no había agua. Mientras que en la otra muestra de metanol, el sulfato de cobre se ha vuelto a hidratar, está completamente azul. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.